Bueno, sea la función y 4 partido de x y x la de x Hola, buenos días, Andrés, ¿cómo se da? Pues miren, si es continuo es determinable para que una función sea continua en un punto tiene que existir el límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda tiene que existir el límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha tiene que existir la función en x sub 0 tienen que ser iguales los tres entonces, pues a ver si esta es continua esta tiene un problemilla pues todo el mundo va directamente al uno no primero hay que ver si esta función es continua ¿vale? esta función es continua, esta no tiene problema pero 4 partido de x no es continua ¿dónde no es continua? en el 0 esta no es continua en el 0 pero no me supone ningún problema ¿por qué? ¿por qué? está en 4 partido de 0 en el 0 porque no está definida en el 0 está definida en el 1 para el 3 no me da ningún problema de continuidad pero no te extrañe que te lo pongan en el otro lado y entonces te fastidia porque nadie se fija en eso no mucha gente se fija van de cabeza ahora una vez visto que la razón continua en el intervalo tengo que mirar en el 1 que es donde sale entonces vamos a hacer el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda el límite cuando x tiende a 1 por la derecha y ese es el 1 ¿vale? 1 por la izquierda sería sustituirla aquí sería 1 más 1 al cuadrado 4 1 por la derecha sería sustituirla aquí 4 entre 1 es 4 y f de 1 sería sustituirla aquí sería 4 lo mismo entonces esta función es continua si es continua y además es continua en todo esto porque es continua en el 1 también ahora ¿cómo estudia la derivabilidad? ¿qué puede decir? que si es continua en x sub 0 igual a 1 y es continua en todo esto ¿qué pasa? hola buenos días ¿qué pasa? ahí ya se va a sustituir yo también tengo que estar por allí hoy ¿eh? con los papeles ¿ya están por allí? está por allí si, pues ya lo tengo y el correo tu calle y eso si, ya lo tengo y lo arreglado ahora tengo el número el número que va a llegar la dirección pues a ver cuando eso vaya saliendo pero eso tardará claro tardará mira ¿en donde le pongo yo, José Luis? para hacer yo no sé no sé no sé no sé no sé para ver si es derivable ¿qué hago? pues explica que se la derivable esa función la derivada es 2 por x más 1 elevado a 1 y menos 4 partido x cuadrado si x es mayor que 1 ¿vale? ¿y ahora qué? pues para que sea si f de x es derivable o para que f de x sea derivable en x sub 0 se tiene que dar que exista el límite cuando x tiende a 0 a la izquierda de f de x priva de x tiene que ser igual tiene que ser igual límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f' de x ¿vale? ¿ok? entonces con la derivada de va lo mismo límite esta tendría que haber el mismo problema pero como no está de financiero no pasa nada y sustituyo el 1 en la derivada sería 2 por 2 4 ¿vale? sin embargo sin embargo por la derecha si sustituyo el 1 me da menos 4 con lo cual no es derivable no es derivable que esto es lo que pone todo el mundo más en los exámenes en en 1 sin embargo es derivable en todo el resto de puntos ¿vale? es derivable en todo el resto salvo el 1 ¿ok?